Hablar con la sombra o oír un grito que te nombra Te rodear las aulas, sí, de buena onda Te dicen al oído las cosas cachondas Conocer los secretos de la noche como alfombra ¿Qué ironía? Salir de noche y que sea de día Vivir siempre armando de rebeldía Un dueno interior entre la tristeza y la alegría Te consumiste a poquito, te devora el día a día Te devora el día a día Sí, pa Sí, pero si hablaras con tu sombra Que ella te diría ¿Será, será, será, será que te ignoraría? Si no, el porqué o de qué se ocultaría Si tu sombra te conoces, es seguro que te haría Y pedirte permiso, se escaparía Jurando que ya nada la convencería De dejar atrás otro rastro de vida Vida sucia, vida sucia y suicida Vida sucia y suicida Sí, sí, sí Pero si vivimos tan pasados Seguimos ya dejados Tan normal como masturbar Si no lavarse las manos tan inmortal Sí, como cualquier ser sangrado Y más odiado Sí, calmar, respetado Volver de pie, no de rodillas, callado Vivir escapando, atrapando Y torturado Vivir escalando montañas Y triunfando Y no morir en un baño En un baño, cagando Pesas te rodean Pesas te rodean Pesas te rodean Si ves ya te rodeas Salís y das peleas Salís y das peleas Salís y das peleas Salís y das peleas Olores que marean Olores que marean Olores que marean Olores que marean Pero la llama más fuerte Más fuerte, más fuerte La llama más fuerte Más fuerte tramea Seguimos con la lucha Presente en el cerebro A los antepasados No le comeramos Somos los cuervos Que no se apague La rebeldía Nuestro cuerpo Así no tendremos Que ser como el resto No, 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 no sé No sé cómo el resto dañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!